Ya tenemos autorizado lo que es el crédito y de hecho tenemos autorizado el crédito en su totalidad, ya que no hemos visto disponibilidad de parte del presidente de Ciudad Fernández para meterle el dinero que le corresponde. Sin embargo, la ciudadanía de Ciudad Fernández y de Río Verde necesita y le urge esa nueva segunda etapa, por lo cual vamos a seguir adelante esperando que nos refrende nuevamente el apoyo de la Federación para poder hacerlo. Ya está autorizado por el Congreso, ya tenemos inclusive todo listo en las instituciones crediticias, ya nada más es para ver el refrendo a nivel federal de los recursos. Estamos hablando que el préstamo es de más de 9 millones de pesos y la obra es de más de 20 millones. Si no lo quiere poner, nosotros vamos a poner simplemente los hechos ante el Congreso para que determinen lo conducente, pero no podemos tirar agua sucia al Río Verde, el cual es el único que tiene el permiso para descarga, y causarle problemas a los dos municipios.